¿Tiene pareja? Cristina, ponte el camello y hace un trío. Venga, venís más para acá. O sea, lo que quiero es que... No, distribuyáis bien en el espacio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como ya seguro que lo habéis visto, habrá algunas cosas que probablemente nos pille por sorpresa, pero aún así cretos papitas. ¿Vale? Algunos muchísimos. Entonces, cuando yo, este lado aquí es par y también rojo, ¿vale? Entonces, allí tenemos el marcador. En función de cuando vayan ganando y eso, que luego ya lo iremos diciendo, vamos a ir sumando puntos para que los rojos regalen a los negros o los pares regalen a los impares o los impares a los pares. ¿De acuerdo? Ya lo iremos diciendo. ¿De acuerdo? Ya lo iremos diciendo. ¿De acuerdo? Básicamente, cuando diga un número par, si digo un número par, si digo un número par, los impares pillan a los pares. y da igual que diga también par y par, ¿entendéis, no? y si digo rojo o negro clarísimo, ¿no? bien, como vamos a cambiar de posiciones o sea que a lo mejor os ponéis de espalda o tumbado en el suelo no vale coger al otro si no estamos de pie y no vale ni tirarle del pantalón cuando está en el suelo te veo en las cámaras, queda un poco así y no vale tampoco tirarle del pelo ni cuando pillar pillar es suficiente con tocarlo no hace falta aplacarlo ¿vale? no hace falta aplacarlo ¿entendido, no? fácil, ¿no? bien ¡Pas! ¡Pas! ¡Ay, casi no, casi! ¡Pas! ¡用 el puente a las miras! ¡Ya! ¡ drills traitor! ¡Wil es por aquí! ¡Cash! Es bueno que estéis en la línea central, porque hasta donde tenéis que ir corriendo es hasta la línea de donde está el fondo, la línea del fondo de baloncetio. ¿Vale? ¿Vosotros podéis poneros allí en el marcador? Venga. Bien. Entonces, también... También vamos a hacer más cosas. Mirad. Si silbo, sería impar. Y si doy una palmada, sería par. Impar si silbo. Y par una palmada. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Oye, aquello a cero, ¿eh? A cero, que es que uno... Cien. Bueno, bueno. Ahí, ahí. ¿De acuerdo? ¡Shh! ¡Seigua! ¡Si! ¡No se increumen! ¡Lo de aquí no me pilla ahora! ¡Pasardo! ¡Muyá! Sandra se va a matar con los tacos. Gracias. 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 Bueno, y ya que lo estoy pensando, en vez de cómo sí, ¿por qué no hacéis flexiones? No, no, venga, flexiones, venga, flexiones, fondo en el suelo, venga, no, no, fondo en el suelo, fondo en el suelo, eh, por ahí ve cómo veis poco, venga, bajando, subiendo, venga, venga, bajando, subiendo, vamos. ¡No! 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 ¡Eh, quedáos de pie! ¡Shhh! ¡Quedáos de pie, quedáos de pie! ¡No! 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 No! 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 No lo asesco. Ya podéis mirar uno al otro. Es una especie de marcador. Y en el caso de que gane uno de la pareja, si gana uno de la pareja, lo que vamos a hacer es desplazarnos a un lado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí al principio tenemos a Laura y Ana. Gana Ana, que es impar. Pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, la siguiente vez, desplazaros las dos para acá. Más, 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 más. Mira, mira. A la línea donde, exactamente, os ponéis a la línea de esa estafeta. Si gana Laura, pues se habrían puesto a la línea de esa. Cada estafeta un punto. ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Entendido? Si yo conozco un robo, mira aquí, gane, lo pongo en ello, volvamos aquí. Volvéis, sí, vais sumando, vais sumando y restando de uno en uno. Bien. Bien, ahora... Perfecto, ya está. Pues piba el pillón. Bien, pues poneros a hacer sentadillas. Venga, más rápido, que se ve muy lento. Venga, sentadillas, que se os ve lentísimo. Vamos, más rápido. Cuatro. 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 Bien. Pues ahora No puede haber nadie en el centro No puede haber nadie en el centro Todos tienen que haber ganado o perdido Puede haber alguien en el centro Porque es un poco cortico No, aunque haya ido para allá Habéis tenido que ir Hacia un lado Si han ido al revés Si han ido al revés Es que se han equivocado Ahí el primero es El que ha huido es el que pierde Si ha habido Ganas tú Mario Ganas tú Mario, sí, sí Bien, en el centro no puede quedar nadie Los dos en el... Vale, ahí Pegados espalda con espalda Sentados espalda con espalda En la línea de la estafeta En la línea de la estafeta Andrés, esta gente está a la altura de los aros No es a esta altura Es más allá Es la otra pica Igual que aquella Eso es Esa es Sí, esa es Vale, perfecto Bien En el caso De que hubiese Un empate O Con lo que sea No habéis llegado a un acuerdo Hacemos piedra, papel, tijera A una sola vez ¿De acuerdo? Sí Además otra cosa que se me ha olvidado También vamos a poner operaciones matemáticas Operaciones matemáticas Así es que Raíz cuadrada de 25 No ha dejado muerto Se ha quedado muerto El de azul Está abajo El antepenúltimo creo que es Sí, Felipe Eso lo mando Exacto Felipe ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Me ha petado la cabeza Vaya, hombre Me ha petado mucho Bien Ya que estáis así Quedaros así enfrentados Que vamos a hacer Silencio Tal y como estáis así Vais a hacer un piedra, papel, tijera Cuando yo diga ya ¿De acuerdo? Nosotras que vamos a entrar A uno Bueno Uno que se quede fuera ahora ¿Vale? Gana, pierda Sale corriendo El que gana Pilla Pilla El que gana Pilla ¿Preparados? Ya ¡Ya! 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 Esa una sola vez, piedra, papel, tijera, una sola vez. Tenga, poneros en el marcador, piedra, papel, tijera, una vez. No, que si empataban, por tanto, saca el mundo. Ah, si empatan, si, si empatan, si, Antonio, claro. Venga, poneros en vuestro sitio, no, pero ahora no es piedra, papel, tijera. Ahora, hacemos burpi. Sí, burpi. Venga, burpi, venga, vamos. Venga, burpi. Tienen que pillar impare a pare. Había que correr para allá. ¿Puedes recordar las normas que hay? Tranquilo, que no hemos empezado a poner normas difíciles. Dime cuándo corro. Dime cuándo corro. Bueno. ¿Qué estábamos haciendo? Burpi, ¿no? Sí. Venga, burpi. Venga, burpi. ¿Yo? ¿Yo? No, no, perdón, no, no, perdón, burpi no, sentadillas. Es que no había hecho nosotros sentadillas. Sentadillas. Sí. ¿Cuál es el que quería? ¿Cuál es el que quería? ¿Cuál es el que quería? Ayúdame. Jumping, jumping. Venga, Ana. Un punto para ti, eh. Ana, venga, jumping. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, vamos. Habéis llegado ya a 5 y allí también pues 10 puntos color rojo. Volvéis al centro. Falta, Cédrica. Falta, Cédrica. Bien, después de darle y felicitar a Guillermo y Antonio, que lo han hecho muy bien, Guillermo y Antonio lo han hecho muy bien, que lo han ganado a su compañero, darle también ánimo a los compañeros. ¿Qué queréis que os diga? Lo importante es participar, pero que se lo digan a Andrea Madrid la semana pasada, ¿no? Si ganan mejor. Vamos a ver, nos vamos a sentar espalda con espalda. Felipe, ¿dónde está que no te veo? Aquí, Felipe, esto va por aquí, ¿eh? Venga, hasta un raíz de 25. No. Cambiamos a letras. He visto que hay algunos que lo que es el tema matemáticas, no. Y vamos a hacerle el favor y vamos a ir al tema letras. Bien, entonces vamos a contar las sílabas que tienen algunas palabras. Sílabas. Entonces, vamos a ver, si yo digo una palabra con sílabas impares salen los impares, si yo consideraba pares salen los pares a pillar a los otros, ¿de acuerdo? Así es que vamos a decir la palabra. ¡Pabellón! 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 la izquierda para el otro lado ahí equivocado para allá ganan los pobres ahí venga bien, acertamos espalda con espalda camión para que hagáis las cuentas sílabas dos Guillermo, dos sílabas dos sílabas dos sílabas tenían que correr los pares y ya van los impares nos sentamos en el suelo espalda con espalda vamos a ir poniendo alguna palabra más por ejemplo, no tenemos muy claro si el cero es par o impar entonces lo que vamos a hacer con el cero es si digo cero equilibrio o empate cero equilibrio empate igualdad lo que tenemos que hacer es venimos al centro si estáis por ejemplo allí venimos al centro los que están en el centro se quedan en el centro y salen corriendo cada uno por su lado tocan la línea de fondo de la pista de baloncesto con el pie y vuelven al sitio gana el que llegue antes el que llegue antes al centro de la línea de fondo de baloncesto que es donde está la pica y el cono de esa línea ¿de acuerdo? ¿lo habéis entendido? tenéis que venir al centro y cuando estáis en el centro decían la pareja ya y salid cada uno a un lado salid y tocáis cada uno la línea de fondo de su lado ¿vale? y tenéis que volver al centro el que llegue al centro antes gana ¿de acuerdo? cero los números siempre tiene algo preferente bien y nos sentamos de espalda bien ya que sabemos cómo va lo del cero ahora lo que vamos a hacer es incluir algunas palabras más que son la palabra pirata y la palabra rana significa lo siguiente que igual que habéis hecho con con el cero que venía al centro y salís corriendo para tocar la línea de fondo lo que vamos a hacer con pirata y con rana es venir al centro y cuando diga pirata es que tenéis que ir desde el centro hasta la línea de fondo de baloncesto no en la pared del final sino la línea de fondo de baloncesto donde están los conos y la última pica donde están los conos y la última pica tenéis que ir a pata coja si digo pirata pero si digo rana tenéis que ir saltando con las piernas juntas y volver y volver que esto es lo importante tiene que volver todo el grupo par y todo el grupo impar juntos agarrados de la mano formando una cadena hasta la primera pica la pica del primer punto en cada lado pero ¿se sale también desde el centro? si se sale desde el centro hasta la primera pica dime Mario pata coja pata coja y gana hasta la línea de fondo y desde el fondo todos juntos gana el equipo que ha llegado todos juntos y sumaremos cinco puntos a cada equipo al equipo que gane vale ¿de acuerdo? en el marcador ¿cómo va el marcador? que es que estáis tapándolo el marcador ¿cómo va? que es que lo estáis tapando 0-10 0-10 ah vale 0-10 perfecto vale vale pues entonces vamos a decir pirata ha tardado la francesa ha tardado mucho vale vale es una cosa parece que ha habido errores los dos equipos volvemos a ser repetimos 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 es que han tardado repetimos venga rápido ¿cómo se llama la francesa? que no queda en blanco Alice no la otra eh budista rana ahora sí pares 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 cinco par y rojo había que ir corriendo no pierna junto hasta allá y luego a la vuelta corriendo más abajo la vuelta es corriendo venga ahora ahora no os movéis no os movéis de puntuación porque se han sumado cinco puntos al suelo sentado venga al suelo sentado no no hay modificación de puntos porque a donde estaban la última vez pirata mario se ha quedado solo mario ha sido un solidario y no ha querido volver con sus compañeros cinco puntos a los males no normal normal si va normal venga todos todos al suelo venga todos al suelo bien viendo que os gustan las cosas de grupo y que queremos intentar que ganen vaya que haya más diferencia de puntos y que los impares tengan posibilidad de ganar vamos a poner más palabras que son la palabra trade y la palabra aro aro y que significa si digo tren todos los pares y todos los impares cada uno viene a su lado al centro y tiene que cogerse de la cintura y cogiéndose de la cintura salen por aquí y dan la vuelta a esta media parte del campo y entran entre los aros y la primera pica y los impares hacen lo mismo pero al revés vienen por este lado sin tirar el cono todos juntos de la cintura agarrados de la cintura dan la vuelta a este medio campo y entran entre la pica y el cono que tienen los aros entendido los fundamentales que vayáis juntos agarrados a tren que vayáis juntos agarrados a tren ¿de acuerdo? y aro aro es que venimos al centro y aquellos seis aros que hay allí todos cogidos en cadena a cada lado tenéis que pasar esos seis aros desde allí hasta aquí como el otro día exactamente ¿de acuerdo? ¿lo habéis entendido? pues ¿eh? ¿lo he entendido? sí metido y todo por el cuerpo todos juntos sin soltarse sin que se junten dos el cono lo podemos acercar la idea es que lo pongáis cerca del cono o dentro del cono pero es que pasen todos ¿de acuerdo? pues ¡tren! bueno impares insale risco punto con cariari mitiorelli